en el barámbar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dale. Ya les dije que yo no hice nada, yo no hice nada. Ya, 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 está bien, está bien, está bien. Pero no me torturen, no me torturen. Habla ya, está bien. Fernández me pidió que llevara unas cajas de vino a restaurant, pero yo no sabía que había una bomba ahí, te lo juro que no sabía, me enteré por las noticias cuando lo vi, no sabía, se lo juro que yo no sabía. Está bien, está bien, te creo, te voy a dar una oportunidad, pero vas a colaborar. Está bien, está bien.